La creatividad millenial se desbordó en la Pink Carpet de los MTV Miao Latinoamérica 2019, en la que hubo todo tipo de atuendos, unos para inspirar e imitar, porque nadie se quedó con las ganas de proponer. Yo creo que es la tendencia, yo creo que ahorita venimos de un, más bien, venimos hacia una etapa en la moda de mucho color, de mucho brillo, de mucho, no sé, yo creo que el calor también influye a que todo el mundo queramos estar de colores, mucho naranja van a ver, mucho amarillo, así que muy, muy colorido todo esto. Estrellas de las redes, actores y músicos acudieron a festejar lo más destacado de la web, pero antes de la ceremonia presumieron sus modelitos. Los MTV Miao eran la oportunidad perfecta para uno venirse como a uno de verdad le gusta vestirse, en realidad todos los premios es como etiqueta, fashion, yo en este quería venirme como normalmente me he visto, esto es un diseño exclusivo de Louis Vuitton, de pieza a cabeza y enamorada, me encantó, me siento súper feliz. Daniel Bautista, Peewee y Vadir Derbez fueron algunas de las celebridades que se sumaron a la lista de invitados especiales, que disfrutaron del show y la convivencia en el domo de cobre. Me gusta el print, por ejemplo, o sea, lo que traigo puesto se me hizo excelente para estos premios justamente, porque todo el mundo se viste mucho más locochón, no es lo mismo ir a una premiera, una vez es un poquito más seria o de una etiqueta un poco más rigurosa y aquí se permite tener un poquito más de frescura, jugar con los colores, entonces esta fue mi decisión, es un outfit de necio. No cabe duda que los MTV Miao 2019 tuvieron mucho colorido.